HCH Felicita a todos los cumpleaños en este día. Con mucho cariño hoy queremos felicitar a las hermanas Ana Ruth y Ana Raquel. Hasta San Pedro Sula les deseamos que tengan un feliz cumpleaños, que Papito Dios le regale a ambas muchísimos años más. Tirando la casa por la ventana se encuentra hoy Vanessa Torres. De parte de todos sus seres queridos hoy le deseamos que tenga un feliz cumpleaños, que todos sus sueños se hagan realidad, que Diosito le regale muchísimos años más. Muchas felicitaciones le enviamos a Andy Marjorie Calix Velázquez, ya que hoy tiene la dicha de arribar a un año más de vida. De parte de toda la familia que la quiere con todo el corazón, le deseamos que la pase súper bien. Con mucha alegría y cariño de parte de la familia Villafranca Hernández, hoy felicitamos a Melvin Hernández. Le deseamos que Papito Dios le regale muchísimos años más. Hoy hay fiesta en casa. El pequeñito del hogar hoy cumple su primer añito de vida. Felicitamos a José Maudiel Mondragón III. Le deseamos que Papito Dios lo colme de ricas y abundantes bendiciones. El saludo va hasta el departamento de Choluteca. 65 años de vida cumple hoy la mejor madre del mundo. Ella es la señora Rosario Solórzano. Le deseamos, de parte de sus hijos y sus nietos, hasta el puerto de Tela. Que la pase de lo mejor. Una hermosa mujer hoy cumple un año más de vida. De parte de su hermana que la quiere con todo el corazón, felicitamos a Sandra Montoya. Le deseamos que Papito Dios le regale muchísimos años más. De Mantela Largo se encuentra hoy Yesenia Flores. De parte de toda la familia, sus amigos y vecinos, hoy le deseamos que tenga un feliz cumpleaños. La ha consentido de la casa y cumple su primer añito de vida. Le queremos desear muchas felicidades de parte de todos sus seres queridos. A Londra, Noemi y Estrada, que tengas un feliz cumpleaños. Que Papito Dios te haga crecer en sabiduría y en estatura. Con mucho cariño queremos felicitar a Reina Fernanda Olivera. Le deseamos de parte de su mamá, su papá y sus hermanos que la pase de lo mejor. Hoy es un día súper especial. Cumple un año más de vida Griselda Jacqueline García. De parte de su pareja, sus amigos, sus familiares. Le deseamos que tenga un feliz cumpleaños. Que Papito Dios le acolme de mucha salud, bendiciones y prosperidad. No podemos quedarnos sin felicitar al mejor tío del mundo. Él es Facto Rivera. De parte de todos sus seres queridos hasta San Marcos de Colón, le deseamos que tenga un feliz cumpleaños. El saludo muy cariñosamente va de parte de Allman Alexander Rivera. A todos los cumpleaños en este día, HCH les desea felicidades.